Pues muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en el tercer vídeo de Henshin Impact Eh... Aunque voy a avisaros de un par de cosas, pero primero voy a ajustar el volumen, que es un poquito sordo Bueno, claro que por ahí está bien Voy a subir un poco más el sonido del juego esta vez Por el hecho de que tengo la ventana abierta Y bueno, pues para que no se haga todo el ruido de fuera La calle, la gente y demás El coche pasando como el que está pasando ahora mismo Pues solo porque tiene el sonido del juego y eso lo tapará Eh... si es muy alto lo siento, es lo que hay Bueno, aquí veis mi correo, ya lo veis vosotros Voy a tapar esto un poco Siempre hay algún lunático Que... bueno, en mi caso no me va a tocar ninguno Porque... Eh... en mi caso no me va a tocar ningún lunático Porque bueno, hay poca gente en la que me ve El correo que habéis visto es el correo del canal Lo tenéis en la descripción del canal también Y lo que he tapado ha sido el meter la contraseña Porque siempre hay algún lunático que coge y dice ¿Cuántos dígitos hay aquí? Dos, cuatro, cinco, ocho, dieciséis Pues voy a intentar 80 combinaciones posibles con eso Que ya digo yo Ya os aviso de que nunca encontraréis otra seña Porque es una combinación de palabras Mayúsculas, minúsculas O sea, digo, hay una palabra entera ¿Vale? No suele traslazar Mayúsculas, minúsculas Hay signos Signos tipo punto, interrogación y estas cosas Hay números también O sea, hay de todo Tampoco os digo cuántos números Y encima la palabra es una palabra inventada No es una palabra que exista Así que, bueno Es... A menos que tú dices algún programa Es imposible o muy improbable que lo acertéis Y bueno, no os expliqué El por qué estaba yo con... Con la ventana abierta, ¿verdad? No, no os expliqué Pues estoy con la ventana abierta Porque soy subnormal Básicamente, pocas palabras Y siempre estoy enfermo Así como... Así que como subnormal El que siempre está enfermo Pues... Necesito... Aire ¿Vale? Necesito un poquito de ventilación De fuera Porque un aire acondicionado, por ejemplo Tampoco me serviría Porque no me da aire fresco de fuera Y ahora me toca hasta dudar Madre mía Enseguida estoy, enseguida estoy Que me estoy muriendo Que me tiene que dar ahora Que me tiene que dar ahora Por supuesto Bueno, creo que más o menos Estoy Es que nunca hablo tanto Como cuando hablo para los vídeos Entonces... Entonces... Lo que yo tengo Se intensifica Y necesito hidratarme Continuamente Y también necesito Estar a gusto En cuanto al tema de aire Y... Lleva la habitación cerrada Todo el día Entonces... Pues bueno La he abierto ahora Y necesito esta corriente Un poquitín Porque si no es que me dan Bueno, esta parte ya no sabemos Necesito un botón para saltar Todo el día Es una versión custom De la exam Así ¿Qué dices? ¡Woohoo! ¡Prepárate para el desplazamiento! ¡Y por Dios! Vale, esto es lo que tenía que haber leído Cuando le hice otra vez Que no lo leí No sé ni si me apareció Pues vuelvo enseguida ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Bueno no voy a dejar de estornudar Es que si no esto es imposible Lo que tenemos que hacer es subir Voy a hacer las bombas Voy a coger esto Para volver a subir para arriba Vamos a matar a este Vamos a coger el cesto Y ya está Ah falta uno Pues acaso falta alguien Vale Ya hacía ya Ver aquí Y ahora hacía aquí Otro coso de estos Vale aquí está Vamos a subir Vamos a respirar Vamos a volver porque he perdido mucha altura Altura ¿Dónde queda alguien que está aquí? Vale Y ahí está la otra Vamos a la otra Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos Vamo'no 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 Y básicamente ya está Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Voy a aprovechar toda esta animación Para bueno estornudar y esas cosas Pues ya estamos Vamos a utilizar aquí a Amber A ver lo que hay que utilizar Vale, eso es quemándolo Creo que han salido las alas solas Sin falta de que yo le dé Vale, muy delicadamente Por aquí, aquí estaba el trigo Bien, esto, esto Me cuesta muchísimo controlar Los disparos Bueno, me cuesta por falta de experiencia Controlar los disparos con los arqueos Bueno, con la arquera que de momento solo tengo Sé que hay más He visto que hay más al menos Vámonos Vale Ahora ya disparo de lejos Esto es por falta de que no me fío Que se nos explote Si habéis visto el vídeo anterior ya veis Como me he hecho daño por la explosión más de una vez Y no me fío ya Ni de mi sombra Entonces Pues lo hago desde lejos Ya que no sea Nada Nada Ah, esta era fácil Era aquí Luego tenía que dar Y luego ya está Y ahora he de esperar Hay que bajar al agua Pero como soy un impaciente Pues ya me meto Y en esta parte Es donde se me había caído la conexión Si no lo recordáis Se lo digo yo Resulta que tenía Bueno, había hecho cositas Había toquitado el consultador Pues resulta Que tenía cambiada la fecha Y bueno El día Todo Básicamente Entonces no sé Si eso Influyó o no En los intereses Pero bueno Ya me sabía que estaba Con las callas Vale Y ya está Vamos a tirar al quinto Vamos a parar el tiro Que dicho Que dicho Que dicho Bueno Vamos a seguir Ahí Disparando así Vale No sé si está muerto No sé si está muerto Me molesta mucho Eso de que si Jael Sea baseta Yo no quiero que sea baseta Quiero matarlos Vamos a ir De hecho que no me fío de que esto llegue a explotar, pero es que tampoco quiero tirarme esta mañana aquí con esto, así que tendré que fiarme de que no me explote ni la cara. Vamos a coger el trigo, vamos a coger la carne, y el trigo es útil. Y aquí no había un cofre, ¿qué es esto? Ah, es esto, vale, así que había un cofre. Pues vuelvo enseguida, otra vez. No, 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 no. Gracias. Pues ya estoy de vuelta, y me he fijado en una cosa muy curiosa. que nunca le había dicho y es estas corrientes de viento me hace mucha gracia que por ejemplo personajes como este que lleva un sombrero lleva este tipo de falda o bueno, de prenda, no se como se llama que basicamente se le da el viento hacia arriba, pues tendria que elevar igual que el sombrero no hay ningún tipo de interacción entonces es como este viento es un par de las alas, pero ya esta por lo demás no se mueve ni el pelo ni absolutamente nada, porque tiene el cofre y se va a quedar aquí si, soy muy amanecioso, no tiene todo vale vale, creo que aquí podemos cambiar y meter este si, efectivamente ya podemos vale, vamos a ir por aquí vale, perfecto bastante fácil easy, easy lemon squeezy bueno, lemon squeezy lemon squeezy pronunciación de oxford vale vamos a cambiar a ella, por si ya lo que hay no hay nada más cositas de saltar más cositas de saltar bueno, ¿verdad? 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 No necesito escapar. No hay manera que puedas... Oh, es bastante alto. Y... Oh, pequeña chica, ¿por qué no vas a ir a casa ahora y dejar a tu líder lidiar con esto? No te preocupes, me prometo que una vez que el Grandmaster... ¡Hey, mira! Estás hablando con un knight de Favonius Outrider. Estás desgraciada cuando te arresto. Me gustaría lo de cuentas de diez Amber, pero vamos a decir lo segundo, que es más práctico ahora. Vamos a examinarle el entorno, a ver si hay algo para activar... ¡Ay, qué emoción! ¡Están en frente de nosotros! ¡Si solo pudiéramos caminar a través! ¡Ah! ¿Entonces cómo se acercó a través? Crampones... ¡Oh, un gancho de agarre y tal! ¡Eso es un mecanismo! Hmm... No veo un mecanismo... ...y tengo buena visión. Además, no hay lugar en el clifo que podías... ¡Adiós, chico! ¡Oh, no! ¡Es...! ¡Ugh! ¡No podemos hesitar más tiempo! ¡¿Qué?! ¡No funciona! ¡Oy! ¡Au! ¡Venga! ¡Ay, los pajaritos! A ver, que yo lo cruzo y tal, pero ¿cómo? Me voy también a pegar un tiro de aquí... No, porque ya no está... Pues nada... Que Dios me acompañe... ¡Oh, ¡Ah! ¡Aber! ¡Anne! ¡Passás baja! ¡ Alright! ¡No fue! ¡Es una venta de la corriente! ¡Se... ¡Se está gliendo! ¡Ambra está gliendo! ¡Claro, chico! ¡Muchas de saber sobre la venta de la corriente! ¡No hay manera que te hubiera saltado así! ¡La corriente toma cuidado con la corriente! ¡Now, sit still y awaitas tu arresto, como un buen chico! ¡Nos de esto! ¡Las! ¡Freeze! ¡Freeze! ¡Don't push your luck! ¡Dodge this! ¡Freeze! ¡Freeze! ¡Y ya estaría! ¡Oh, right! ¡I got him! ¡I only noticed the wind current from in the air! ¡And it's the only one! ¡Oh, right! ¡It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was in other words! ¡Ajá! ¡So little did he know! ¡We're not so easily fool! ¡It was all thanks to your sharp thinking! Vamos, que fue suerte, más o menos. Si básicamente lo buscas seguido por suerte, lo vamos a perder. Podría poder prender fuego a esto, o hacer así. Y haber podido prender el fuego. Esto está mojado, debería conducir así, perfecto. Y luego, ¿qué más me queda? Ah, si este será el que congelaba. Si así congelabas. Y este, ahora al estar congelado. Pues derrite, convierte en vacua. Están muy, muy bien las interacciones, es verdad, digo. Me encanta. Que puedas jugar así con el entorno, me parece fascinante. Madre mía. Que me muero, chicos. Que me muero. No. Que me muero. Que me muero. Que me muero. Pues nada, lo tenemos que ir a la catedral y obtener nuestra licencia. Vamos a utilizar un punto de teletransporte Que para eso tal Bueno, señora ambulancia, ¿qué tal? Igual Mayan tiene que pasar por mi casa Uh, tenemos delante Un bicho de estos Pues es lo que digo Que no me voy a ir Sin desbloquearlo Porque luego me puede ser muy útil Para volver aquí ¿Puedo subir por aquí? ¿Es mucho? No es mucho, mira, por aquí mejor Vale Es por aquí, ¿no? Que no me estoy equivocando de dirección No, no me estoy equivocando de dirección Ahí está, ya lo veo en el mapa Eh, ¿dónde está? Se supone que estoy donde una estrella De estas Aquí, en teoría Arriba, ¿verdad? Estará arriba en el aire O en algún árbol Esto no me lo sé Vale, vamos a ir hacia arriba Vamos a ir por allá Podemos escalar esto Mira ahí Perfecto Perfectísimo Hola señores Pero ¿por qué me viste? No te hice nada Bicho malo Cuando reúnes tres Se te hace una corriente de viento Está guay Y con esta corriente de viento Me he puesto Dóna Y la estrella El bichín que busco Está Ah, que se me ha acabado la corriente de viento Bueno, no sé dónde está el bichín Ya lo buscaré No estoy aquí para eso Solo quiero activar el pilar este Para cuando tenga que volver por aquí No tener que hacer toda la caminata Ahí está el pilar Algo de algún tipo de defensa Vale, ¿y dónde está el monstruo? Supongo que lo veré, ¿no? Supongo que se verá fácil El monstruito Que lo defiende Digo yo O está ahí escondido Ay, es que me da algo Bueno, vamos a ir Dónde está la estatua Y nos dirán algo Ahí está el monstruo Vale, deja ver ¿Qué es esto? Corriente Fracán para Efrigir daño La corriente de viento Generada en el centro Para despegar del suelo Vale Ah, vale Ya te entendí Básicamente lo que hace Es estrellarse contra el suelo Los bichos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Déjalo Utilizar a ver y si te lo tomas en serio es fácil está buscando a Arnbell para disparar flechas siendo sincero, me di cuenta de que no la tengo puesta o la tenía antes en la misión pues no me di cuenta me olvidé pues vuelvo enseguida no 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 vale ahora sí que voy a hacer teleporte el transporte aquí vamos a hacer este que está más cercano y así y así pudiera hacerlo en el punto de la misión eso ya sería famoso uff el acabose que no hace falta eh no digo que sean necesarios realmente digo que la facilidad me refiero que si encima te dieran esa facilidad ya sería el acabose vamos a utilizar por aquí vamos a subir por aquí vamos a utilizar el vuelo vamos a ir por aquí y ahora vamos a correr a ver bueno al menos hemos volado un poco para que nos den la licencia lo que hubiera estado interesante es pues no sé si al darle la licencia desbloquearemos algo más con el tema de los vuelos pero eso es lo que estaría interesante que la licencia tuviera un porqué aparte de tema de historia ¿sabes? vale, a ver vale, a ver a ver ¡cracias! ¡Aquí hay tu licencia desbloqueado! ¡Soy un pe... No estoy sorprendida pero tú eres una natural por todo fue fácil ¡Oh! y te atrevo para la próxima campeonata de rin ¿Campión? ¿Campión del fondo de rin ¡Hm! 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 ¡Es solo yo ahí, en mi propio desbloqueado ... ¡Suscríbete al canal! 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 O... O... O no. Vale, no te puedo mejorarte con esto. Vamos a mejorarte con este. O-O-O! ¿De dónde viene eso? Lo que yo quería. Perfecto. Vale, sí, 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 sí. A esta señora no le he quitado los artefactos. Está muy mal. No te utilizo para qué quieres artefactos. Cuando tú utilices ya te pondré artefactos, señora. No pasa, vale. Vale, este lo podría cambiar. No, no tengo ninguno más valioso. Eh... ¿De aquí tú? ¿Te podría cambiar? No, no tengo nada más valioso. Tú del reloj te podría cambiar. Eh... Este me sube el ataque, ¿verdad? Sí, vamos a cambiar ya con este. Que ya a ti lo que te quiere es un señor que ataque. Vale. Eh... A usted... Este no se lo puedo toquetear. Pero esta sí se lo puedo toquetear, ¿verdad? Sí. Eh... Que ya te había puesto esto, así que... Aquí, aquí sí que puedo andar toqueteando cosas. Ay, perdonadme. Ay, perdonadme. Ay... Vale, es el que me ha dado más vida. Y la ala esta... Mmm... Esta mejor, por supuesto. Esta... Y ahora estaría... Ciento cuarenta y tres... Ciento... Doscientos ocho... Cuatro mil de vida... Tres mil, tres mil de vida. Vale, el más tocho es este. Tiene menos defensa... Que este, por ejemplo. Este tiene mucha defensa. Pero este es el mejor. Lo que no sé tampoco es cómo se sube el tema de la amistad. El tema de la amistad no tengo ni idea de cómo se sube. Eh... Tampoco he buscado cómo se sube, así que bueno. Cuando busque, pues no sabe. Vale, vamos a seguir con las aventuras. Eh... Aquí necesito quince, así que fuera. Estas he dicho que las haré yo, por mi cuenta, fuera de aquí. Esta todavía no la puedo completar, porque no sé completar esta. Así que nada. Y vamos a ir a completar esta, entonces. La principal. Bueno, voy a intentar completar esta. Vale. Por ver si puedo completar la otra. Vale, a ver. ...con el teletransporte. Pero como lo creo es que puedo completar la otra. Vale, a ver. Podría ir a... ...con el teletransporte. Pero como lo creo es que puedo completar el teletransporte. No había problemas. Pues prefiero ir a pata. Y ya está. Y mientras tanto, pues hablo con vosotros, que no pasa absolutamente nada. Eh... No sé cuántos vídeos más subiré sobre el juego. La verdad es que me gusta bastante. Espero estar mejor de salud para los próximos. De verdad lo digo, porque esto es un calvario. Es un infierno para mí. Tampoco es agradable para vosotros escucharme así. Pues eso. Si no es agradable para nadie, pues para qué estar así, ¿verdad? Eh... Vamos a... Aquí... Me gusta muchísimo el tema de volar. Creo que lo podéis notar. Me gusta el tema de la exploración de este juego. Para mí es lo mejor que han hecho. Eh... Tengo que ir a la puerta principal. Que no sé ni dónde narices está la puerta principal. Por ahí está. Pues eso. Es lo mejor que han hecho. O sea, se lo han currado muy bien. Ya me da un poco igual la historia. O sea, ya puede ser todo lo mala que quiera. Que a mí con el tema de explorar. Con el tema de este. Me han ganado completamente. Porque todo el rollo de las magias y todo eso ya está muy visto. Vale. El tema de los elementos a lo mejor no tanto. En comparación con las magias y demás. El tema de las alas, sí. Esto ya... Creo que era... ¿Cómo se llama? Uff. Es que no quiero pronunciar mal nombre. Bueno, hay otro juego. En el que es de ángeles y demonios. O algo así. Donde también tienes unas alas con las que puedes volar. Así que bueno. Eh... Esto también está bastante visto ya. Vale. No voy a ir directo por el camino. Vamos a tomar una ruta por aquí. A ver si así. Vamos a ir cogiendo cosas por el camino. Si está claro. Que luego necesito esto para no poner vida y demás. Hay, mira, un enemigo. Bueno, varios enemigos. Vamos a enfrentarlos a ellos. Qué malo. Hay enemigos de nivel 1. Vale. Ya estaría. Ostras. Enemigos de nivel 1. De verdad. Este no es. Es la 1. Por ahí. Vale, por ahí. Enemigos de nivel 1. Qué raro se me hace eso. Bueno, y qué débiles se me hace también. A ver. Lógicamente. Ya sabiendo jugar y también de un nivel pues. Eh... Hola gente. Que no me seguéis. Vale. Mal educados. Sois unos mal educados. Vale. 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 Pues nada. He seleccionado. Oh. Hola señor. Llévenme usted. De verdad me tienen que llevar con el enemigo. Vamos a ignorar al enemigo. Vale. Eso digo yo Eh Uh, guay Bueno, guay Si lo hubiera hecho bien, ¿sabes lo que te digo? Al hacerlo tan mal Pues ya no fue No sé qué es esto ¿Qué es? ¿Por qué me abarca esto? Ah, vale Para abrir el cofre Ah, vale, o sea que eso era para volar De ahí hasta aquí y abrir el cofre No era algo que se quedara Permanentemente del mago Ándale Vale, pues vamos a seguir Por allá Lo siento es que necesito Tu tarde de dónde estás aquí Ah, esta niñita La niñita de los intercambios Esta te da cosas Puedes intercambiarle cosas Eh Hola señores Y ya estaría el combo Eh, eh Y listo No, este no es Este no es Perdón, perdón, perdón Como están tan cerca los botones La C, la V y la B Pues Eh Los pulso la B Errores Hola señores Adiós señores No sé si por ahí había alguien más No sé, vamos por aquí Eh 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 Sé que tengo que liberarte a ti Pero bueno Vamos a Bueno, vale Aquí también había un enemigo Que ahora no lo hay Ya lo he Pimitado Derrotado en su día No sé qué fue ese hostión Me da igual Ah, vale Se ha reseteado Bien, bien, bien Vale Vamos a esperar Ya le he prendido algo a esos No te vamos a esperar A que se queme Para poder entrar No te vamos a esperar Vamos a movernos Que moviéndonos Los llevamos En efecto Que tal señores Jugando así un poco Con los elementos A ver Ahora sí que ha funcionado Perfecto Porque la otra vez Se había bloqueado Entonces Es que la otra vez Lo hice por detrás Vine por ahí Por detrás Por el otro lado Y aparte Pues hay que venir por aquí Bueno Yo qué sabía Eh Vale Despeja el campamento Se ve Se ve Se había perdido Por el otro lado Había matado a estos aquí Que quedan unos cuantos No están ahora Pues aquí había enemigos también Ahí había un Tocho Un super enemigo ¿Qué tal señores? ¿Qué tal señores? Vale No Vamos a Vamos a Matar Del medio 3 y me queda alguien si me queda ah, que esta es mi suerte vale vale y me queda alguien, si, me queda el sentidor y ya estaría, no? si, ahora vamos a recoger todo esto vamos a recoger vamos a recoger vamos a recoger vamos a recoger todo esto soy muy destructivo, como podéis observar me encanta esta historia más que nada porque me gusta recoger cosas y conseguir de todo es curioso que me quemes su propio fuego eso siempre me pareció muy curioso osea, lanzas ataques de fuego, haces cosas de fuego y te quemas el fuego como es lo tuyo no lo se eh, vale tengo que tirar con el señor este porque vamos a tirar vamos a coger cositas pero ya empiezo aquí vamos a tirar hacia aquí que bueno que bueno es el mismo sitio al viñacabo está al lado uno del otro así que bueno 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 pues yo ya estar vamos por aquí vamos a correr vamos a correr vamos para allá sé que había una forma de recuperar la vida pero no recuerdo cuál podría leer los manuales y tal pero bueno eh, pues eso jejeje un segundo me quedé sin agua no 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 vale vale pues estar de nuevo ahora sí que ya podemos fijar bien las aventuras y podemos pues quitar esto y podemos ir a por el tesoro pirata que era la misión que quería hacerla otra vez y no eh estamos buscando acá no nos quedaron acá 1 ahí y Cyrus, ¿sabes donde se ha perdido a Arcaid? Arcaidian Ruins Nunca... Gracias por tu intel, por lo tanto Si... Hola señor pirata No se nota Vale, hay que ir por ahí Primero Entonces vamos a escalar Vamos a... Vamos a poner la V porque así me parece esto aquí del mapa Vamos a ir por aquí Un pequeño atajo Segundo Una Robinson Vamos a instalar esta investigación a ver si esta vez puedo hacer un gameplay más largo, no va a ser mucho mucho más largo que lo hice hasta ahora va a ser una hora, una hora y media más o menos, llevamos 52 minutos el problema es que me he quedado sin agua voy a empezar a toser como condenado pero bueno bueno y es todo lugar también madre mía vamos a tirar el punto de teletransporte me silencio un segundo vale, me acabo de enterar que ahí creo que puedo subir a más de 20 a los personajes ya ah no, vale, hasta que no subo aquí no puedo es que como aquí abajo me parecía más experiencia digo, igual ya puedo pero no vale, está ahí delante quería utilizar las alas pero no, no me gustan mucho esas alas vamos a cargar un poco de energía por si acaso hiciera falta dígame no, nada Muchas gracias por salvarme, eres mucho más reliable. No es nada, es un viajero, tiene que trabajar con cosas como esto todo el tiempo. Si puede para la play 2, es que podéis buscar juegos Naruto si puede, juegos play 2 y cogeis el último y si no me equivoco es ese. En este ya aparece, osea es cuando vuelve Naruto a la aldea, aparece Yagara como el señor de su villa y demás. Y la cuestión es que esta muy guay y me recuerda mucho a esto porque podias aparte de la historia principal, ir por el mapa, desbloqueando sitios, enfrentándote a enemigos, completando tarea de otros jugadores. Y como era offline, porque lógicamente era la play 2, pues no tenias tampoco otros compañeros, como aquí de hecho. Y en tu equipo podias tener mas de un personaje e ir intercambiandolos para utilizarlos como aquí. Y podias utilizar las habilidades fuera de los combates, como aquí puedes tirar la E y prender fuego al campo. Y me resulta muy familiar el juego y me gusta mucho. Dicho esto, vamos a seguir. Eh, bueno, entonces nos está, nos quiere ver a nosotros. Ah, que eso es como una problema de formación. Vale, tres gigantes de seis brazos. Tres gigantes de seis brazos. Dos custodian la estatua. Uno custodia el tesoro. ¿Qué estatua? No lo sé. En la ciudad del lago. Vale, o sea, en una ciudad, en un lago. ¿Pero? Bueno. Tengo también esta mapa que viene con ello. Ah. Esto si lo conozco. Esta es la estatua que las vi en el pueblo. Y este es el tesoro Claro Tres gigantes de seis brazos Viven en la ciudad del lado Vale A ver, tres gigantes de seis brazos Y cada uno podíamos Mirarlo por separado Y ya estaría Vale, a ver, ¿qué hay que hacer? Resuelve el acertijo, busca a Kane en la sede de los caballeros Para obtener Vale Creo que sé dónde es Vamos a ir hacia el punto de transporte Sé que estoy al lado, pero bueno, soy muy vago Vale Y para esto no me vendría un balón Siendo sinceros Vale, esa es la ciudad del lago Entiendo que es esta la ciudad La que está rodeada por tal Aquí hay unas estatuas Aunque no se ven desde aquí Así que vamos a meternos en la ciudad Vamos a meternos por aquí Por donde en las casas Subirnos a lo alto de alguna Y desde ahí verlo Quiero subirme a lo alto De esta misma Por ejemplo Necesito un punto alto Para poder hacer esto Esto es algo que me molesta mucho El hecho de Estás aquí A algunos sitios te puedes subir Y otros no Pero sube para allá, para arriba Jopenko Vale ¿Qué hay aquí? Hola, señor gato No voy a intentar matar No quiero comer carne de ahí Vale Vale, esa es una de las estatuas Que veíamos Déjame Tengo un acertijo en el inventario Dime que sí, por favor Quiero ver la imagen Vale Estoy Vale, o sea Está como a la derecha La mano derecha Bueno, a la derecha Diagonal derecha Perfecto Yo ahora estoy Aquí O sea, sería ahí Vale O sea, es ahí a lo alto Entendido ¿Cómo llego hasta ahí? Buena pregunta Alguna mañana Pero supongo Puedo escalar, ¿no? Poco a poco Sí Vamos a intentarlo por ahí Que parece como Más plano Para escalar Vale Pero puedes subirte arriba Y no caerte Gracias Ya he cargado la energía Vamos a subir hasta el siguiente El daño Pero no te caigas Para abajo O sea, es muy malo A ver Vale, vale, vale Ahora para arriba Vale Vale, me he caído Donde yo quería caerme Perfecto Vale, vale Necesito Ya estoy entero Vamos a subir Vamos a subir hasta aquí Vamos a esperar aquí A que se recargue esto Perfecto Si sé hacerlo Otra cosa es que Soy un inútil Olímpico Muchas veces Muy bien Estamos en lo alto De la torre Quiero subir más arriba Quiero subir Bueno, tengo un punto De transportación También es verdad Soy un juego Vale Esto es lo que se ve Pero se ve más de frente Todavía Por aquí no Pero A ver Vale Está más de frente Estaba ahí Ya lo veo Ya lo he encontrado Bueno, vamos a caer aquí Porque quiero recoger esto Lo primero Y ya lo he encontrado Ahí está el tesoro Vamos, si es esto Entiendo ¿Me pones una imagen del tesoro? Pues yo entiendo Que es esto, ¿no? Esto coincide Oh, déjame ver Ella no lo ama en absoluto Como todas las mujeres La pasión que brota Es broma, es broma Es broma Nadie me mate La pasión que brota En las aguas claras Es solo una fachada Ella no lo ama Es otra pasión Que brota En las aguas claras Cuando está fría Cuando está fría y sola Su verdadero sentido Se desborda La madre que os trajo ¿Dónde me enviáis? Vale Aquí hay un lago Una especie de lago Está entre el lago Y lo que es este pico Que no sé qué narices es No voy a pedir Yo no puedo ir para allá Gracias A ver Esto estaba Aquí Es esto Vale, vale Ya sé dónde está Pues vamos a tirar El tren de transporte aquí ¿Veis? Esto es lo malo Y no tener estas cosas activadas Que no puedo tirar El tren de transporte En el mismo río Y así conseguirlo Y grabaré otros 15 minutitos más O así Más o menos Y luego lo dejaré Vale Es más o menos Por aquí ¿Verdad? Vamos a marcar aquí Confirmar Ahí Más o menos Y no me sales en el mapa Muy mal, ¿eh? Yo creo que no salas en el mapa Vale Lo vamos a quitar entonces La etiqueta va a salir Pese a que me saldría del mapa Si hay alguna manera de hacerlo Que alguien me lo diga, por favor Porque no sé cómo se hace Ah, esto te pone los nombres Qué guay Vale Tengo que tirar Hacia agua clara Agua clara Vale, sí Espina dragón Agua clara ¿Dónde coño está eso? Vale Es hacia aquí Si no me equivoco ¿No es posible Desde que me equivoco? Deja de mirar el mapa Sí, hacia aquí Vale, vale, vale Por aquí es Hombre, si veo algún enemigo Pues lo derrotaré No vamos a dejar al pobre Y sufrir Sufrir Que sufrir Ya lo haré yo Sufrir No pasa nada Vale, señores Tengo que pasar por aquí Lo siento por los ojos Vamos a dejar esto A ver si Teníais, ¿verdad? Yo nos mandé Fuiste vosotros ¿No te has montado? Vale Yo nos mandé Fuiste vosotros Eh... Tengo que salir por aquí Cierto es Mira, hay un caminito Es por aquí, ¿no? No me vaya a equivocar Si es por aquí Es por aquí Por el caminito Por los tres puntos Bueno, no hace falta Que siga el camino Por ahí Vale Creo que tendré que escalar eso O alguna cosa así No lo sé Vamos a ver Tiene que haber De alguna manera Llegar a ese lago O lo que parece un lago No, no puedo escalar eso Ah, la cascada, sí Es la cascada Bueno, la cascada El tesoro este de ahí Es un poco El tema del teletransporte Me flipa Os lo juro O sea, esto es como Si fuese Naruto con sangre O sea, con espada Por Dios Me alucina Vale, es eso Es esto entonces Sí Mira, hay un punto Voy a coger el punto Del teletransporte Aunque luego no puedo subir ¿Verdad? Porras Vale, no puedo Voy a tirar directamente Por allá Porque estoy seguro Que es esto Y aquí voy a poner El de fuego Me gustaría Me gustaría cruzarlo A este post Sí Que le dieran fuego También Vale, es este Sí Vale, vamos Tirar de habilidades Vale Vale, me falta un tercero ¿Puedo coger esto? Gracias Y este es el post De la misión Sí Perfecto Es que fue dibujado Por un pirata En teoría Vale, a ver ¿Qué es esto? Un gran lago Vamos a informarnos Vamos a formar Bueno, vale Nos informamos Tira Vamos a tirar para allá Vale, voy a activar Los puntos Ahora sí que sí Vale Antes de activar El punto Vamos a ir con este señor Hola señor ¿Para dónde me lleva usted? Por favor Que no esté muy lejos No quiero ir lejos ¿Dónde está su post? Ah, ahí ya está Mira el post Qué enemigos o algo Oh, ahí hay algo Mola Eh, vale Y ahora nos toca Vamos a ir hacia el punto Ese que había visto Para pues tener ya Un punto de transporte Para venir aquí Y no tener que venir A patar Llego hasta ahí No lo sé Sí, de hecho Tengo que hasta confundarme Perfecto Ya tengo un punto De teletransporte Vale Vamos a ver Dónde está esto Eh Hasta aquí No puedo ir No puedo ir a teletransportarme Aquí Ah, sí que puedo Puedo a los templos Me gusta Me gusta Eh, pues mete el transporte Al templo Porque está al lado Benditos puntos De teletransporte De hecho está detrás Del templo Vale, está Bueno, detrás La manera de hablar Eh, ¿cómo llego hasta allá arriba? Podría por ahí Vamos a ¿Por dónde? ¿Por aquí? Vale, sí Esto de que puede escalar cualquier superficie Es genial Hola señora puerta Sé que necesito una llave especial Para abrir eso Que no sé cómo se hace Pues no sé dónde se consigue No he mirado nada Como he dicho muchas veces Y repito No he buscado absolutamente nada Sobre el porto Así que bueno ¡Ay! Más de mi tesoro ¡Mi tesoro! ¿Dónde está mi tesoro? Está abajo Oh Tengo que ir ahí abajo No, por favor Luego pueda subir Supongo Vale Estoy donde el tesoro En teoría No sé dónde está el tesoro A ver Vamos a utilizar esto Por si acaso Que esto Ponerlo en la ruedita del ratón Es lo peor Que se les ha ocurrido Pero bueno Es lo que hay No estará más abajo ¿Verdad? Una cueva Por abajo Ahí hay una cueva Ahí hay un camino ¿Verdad? Ah sí Aquí hay un camino Por aquí es Tiene esa piada ¿Qué es lo que hace de mi? Un segundito Que estoy No es un rato No es un rato Un rato No mete Llevo uno Llevo uno de cada elemento No repito el elemento El único elemento Que no tengo es tierra Pero bueno También tengo una duda Y es si se podrán Combinar diferentes elementos Para crear uno Vale Pues vamos a pelear Vale Eh Bueno Voy a esperar Que pase esta ráfaga Vale Eh eh Yo he tirado de aquí Banda De all Comece Vamos hacia delante No Tienes Sabe Porque tengo una flechita hacia ahí Es que hay un enemigo por ahí medio muerto Ah, sí Ya está Solucionado Es que he quedado medio muerto Ahora muerto entero Vamos a activar Bueno, vamos a movernos E ir atacando con la A y ya está Tampoco pasa nada Oye, eso fue mala fe Vamos hacia delante Bien, repollos de estos Coliflores, repollos No sé la diferencia No ¿Dónde estás, mi hermosa? Claramente no Hay tres caminos de adelante A ver Let's look around I'll save you the trouble How about you let me take over Sharp eye, but too slow I'm Izzard I thank you both On behalf of the treasure hoarders We've been keeping a little profile How did we get out? Hmm Hi, Mom, won't let you have the treasure You would be wise not to underestimate us My gang is just outside waiting for my order However They're not as sociable as me Por cierto, voy a hacer el chiste Eh O bueno, el apunte Y este señor que está En pandemia Que lleva mascarilla Muy mal, eh Eso sí Los piratas, oye Unos innovadores Bueno, innovadores, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando alguien se adelanta Su época Pues eso Un adelantado Básicamente I'm sorry to rain on your parade But your gang won't be participating in your current plan If you'd like to ask why You can go see them Or perhaps you'd prefer to join them permanently The knights Hey, it's Kaya Era un poco básico que unos piratas Kaya, he wants to see your treasure Get Oh, almost had No iban a robarnos el tesoro Oh, you mean the treasure Sorry But there wasn't any treasure to begin Era una trapa para los piratas You came all the way What? No Did Kaya just say there isn't any Ha You got me good Didn't think the knights A thief has no right To criticise the methods of the knights of Favu What? What are you? You're not gonna get me You're not gonna get me Okay Oh God What is this? I didn't mean it Oh, oh Y... Ah, tenías tres portas What a troublemaker Me pregunto quién tiene las otras Pero hostia es un puto Colossus Nice You're not gonna watch me die, are you? Hmm What an interesting suggestion Well, no, 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 no. Pero bueno How embarrassing Having my life saved by a knight Don't forget what you promised Or that thing will be Hey Is that I'm just Sir Yes, sir Captain Should we take these two in as well? Hey, I've helped I don't know what to do Oh, what? Of course not They are the ones Without them spreading our fabricated intel We wouldn't have been able to catch the treasure hoarders Well... It's clearly not You're a bad man for lying to me Shame on the knights Relax a pixel, relax Alright, alright Stop it Though the treasure doesn't exist You did want it for yourself, didn't you? Otherwise you would have informed me of your intentions, no? That? Let's go I'm undone talking Just a sec You did help me out This Is the triumphant harbinger of dawn That points towards If you don't mind Harbinger of That's right It suits a well-cultured and Well If the reward is You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend Yes, yes You have my apologies for the deception I will not use the same method twice What a surprise that you solved the puzzles So it was you who left all those clues? Indeed However Even I believed the clues were too vague to be of any help to you I was prepared to answer your questions Quite impressive Ha! No, with nothing No matter what you say I acknowledge your wisdom But some people What a wonderful day Now I have to go interrogate my suspect Please excuse me Yuk Ya te perdono por favor Pase usted Y quiero acabar el video Así que llevo una hora y veinte Y quiero acabar el video Eh, vale Tengo aquí tesoro Vamos a abrir Vamos a coger Básicamente no hay más recorrillo que hacer por aquí Igual hay algo por ahí escondido No lo sé Vamos a salir de aquí Ufff Y... Y... Ya estaría, ¿no? Creo que sí, seguro entiendo Unos pedacitos Unos pedacitos de roca, bonita Bonita y barata Vamos a coger plantitas también O los señores Cangrejos Lo que sea Ah Vale Creo que con ella Ah, vale Que para cogerlo no hay que matarlo Si puede correr hacia... Que interesante Podría coger el agua, ¿no? Jeje, por supuesto que puede coger el agua Oh, con esto puedo ir Vale Había una isla en la que quería ir Que no podía ir Porque no me iba a las alas Pero no había pensado en el tema de la construcción Con esto sí que puedo Es un poco lento Pero puedo Y básicamente la isla a la que yo quería ir Eh... No sé dónde O sea, aquí en el principio Parecía aquí un coso Y quería ir ahí Pero mira, aquí hay una para ir Bueno, esto lo investigaré por mi cuenta Ahora simplemente estoy tirando para adelante Pues está guay esto No contaba con que podría congelar así el agua Mira, quiero ir a ese sitio Ah, vale O sea, tengo que estar a altura de agua Para poder congelar el agua Y entiendo que si estoy dentro del agua No puedo utilizar las segundades ¿Verdad? Efectivamente No voy a pelearme Es que voy a evitar todo lo que sea combates No voy a pelearme Es que voy a evitar todo lo que sea combates Eh... Por ejemplo Pues por poder hacer estas cosas Poder congelar así el agua Y que te puedas mover por él Me parece muy importante Un poco lento he de decirlo Igual hay personajes de hielo que lo hagan más rápido No lo descarto, ¿sabes? Eh... Bueno, aquí ya estamos Al lado Algún personaje Yo que sé Que tire flechas como Amber Por ejemplo Que son más rápido que esto Seguramente lo haya Seguramente lo haya Y es que esto tarda mucho en cargarla, eh A lo mejor no puedo meter los flechas Para que cargue más rápido Eso podría ser De hecho voy a mirar eso Eh... Si vamos Voy a llegar hasta este aislote de ahí Y ahí voy a mirar eso A ver si en eso de los artefactos Hay algo Que pueda ponerle para que esto cargue más rápido Actualmente la carga es de 6 segundos Que si fuera más rápido podría pues eso Ir más rápido Así de 6 en 6 segundos ir tirando Molaría pues pulsas, 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 pulsas O pulsas, esperas un segundo, pulsas O sea, si pulsas y esperas un segundo Sería 6 veces más rápido que esto Si son 2 segundos son 3 veces más rápido Que también le vale Incluso con 3 segundos sería el doble de rápido Que también me parecería perfecto De hecho cualquier cosa que no sean los 6 segundos Me parecería perfecto Que sería menos tiempo Vale Voy a mirar esos unos artefactos A ver Molaría que se pudieran elegir Plan estos artefactos Y el tener otra pestaña para otros artefactos Eh... Aquí son todos vida Si no me equivoco Si son todos vida Así que esto es básicamente lo que no voy a tocar Porque es todo vida Luego aquí tiene ataque Ataque Y vida Vale Ataque, ataque Ataque Estos son también todos ataques Por lo que veo Si Así que aquí tampoco voy a tocar Aquí es donde tengo que tocar Esto me da ataque Defensa Ataque, ataque Maestría elemental Eh... Defensa Ataque Mira Recarga de energía Esta es una Vale, el que tiene ahora Es el reloj que le da ataque Y yo el que le voy a meter es el de recarga de energía Vamos a cambiarlo por este Vale Eh... ¿A qué tienes ataque? Vamos a ver si te puedo cambiar ¿Tienes algo de recarga de energía o alguna cosita así? ¿Tienes algo de recarga de energía o alguna cosita así? Este tiene ataque Defensa Ataque Mira, este tiene recarga de energía Que es como este, pero le he cambiado la defensa con la recarga Perfecto De hecho este ya no tengo ni que tocarlo Y creo que no tengo nada más de recarga de energía, ¿verdad? Eh... No, creo que no tengo nada más de recarga de energía Tengo que mirar también los tiers de los objetos y todas esas cositas Para ver qué tal es Bueno, pues tienes esto, vamos a probarte Bueno, sigue siendo 6 segundos No me has cambiado absolutamente nada Sigue siendo una cuenta de 6 Entiendo que la recarga de energía a lo mejor es para la Q Puede ser Vamos para allá, al islote perejil No sé por qué quiero ir por allá, pero bueno Me aburro Hay que investigar, ¿no? Hay que esperar Es esto que me mola del juego Que esto no lo puedes hacer en otros juegos Porque bueno No te beneficia hacerlo, aquí sí Aquí tienes cofres por todos lados Todos ocultos Y eso está muy, muy bien Pero creo que igual un poco más rápido sí que va, ¿no? Cuatro, cuatro, tres, dos, uno, cero No, no se vuelva a hacer siempre seguridad No tiene por qué CREEP Ah, es una tragedia que puedo cortar el hielo Pues está bien saberlo para no hacerlo Vale, aquí estoy cerca Vamos a andarnos Con miramientos Ahora no he pillado el pescador Habría... Uh, que guay ¿Qué es esto? No sé qué es Al otro vídeo lo he llamado Bueno, no sé cómo lo he llamado Todavía no está publicado Pero supongo que pondrá algo como final inesperado O alguna cosa así Pues este será final inesperado Porque madre mía ¿Pero qué es esto? Está guapísimo Entiendo que eso es un bicho, ¿verdad? Entiendo que es un bicho Es un bicho, es un bicho Es un bicho Tira para mí Ahora, ¿qué tira para adelante? Sí, tira para adelante Pero, claro, ¿qué hemos venido? Vale, plantas carnívoras Que utilizan los artefactos Vale, flores, núcleos Y que crean Vale, para denotarlos ¡Oh! Se encuentra Creo una reacción De derretido Cualquier atributo Perfecto Vale, si al que no le hace daño No puedo hacer esto Bueno, chavales Nos vamos Y voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis, darle a like, suscribiros Compartirlo Y nos vemos Dejadlo que le sea abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo Gracias